Dicen que el amor así, de lejos nunca es sincero Que la distancia solo aporta un gran olvido y no lo creo La prueba yo ya la pasé, después de años te sigo amando aunque no esté a tu lado La verdad es que mi vida nunca pudo ser mejor La verdad es que mi vida nunca pudo ser mejor La verdad es que no quiero borrarte del mundo entero Te amo tanto que mi vida no lo puedo soportar No entiendo pero es que no puedo tomar visión ni dar tus besos Y solo me cumplo amarte por el resto de mis días Dicen que el amor así, le cantas hasta que seas viejo Así es que se sienta un recuerdo de lo mucho que te quiero Yo tanto quiero en besarte, lo mismo lo quiero en besarte un poco menos Dicen que el amor así, es casi imposible al vencerlo Dicen que el amor así, duele más que despertarse de un buen sueño La verdad es que no quiero borrarte del mundo entero Te amo tanto que mi vida no lo puedo soportar Y intento pero es que no puedo abrirse a olvidar tus besos Y solo me conformo a amarte por el resto de mis días Así crecí con los momentos Que hoy día se los lleva el viento Y no prometen regresar Y solo quedan los recuerdos De lo lindo que fue lo nuestro Pregunto si vuelve a pasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!